Aguirre, un gusto. Hola, ¿cómo andas? Martín, un gusto. Un placer. Queremos aprovechar todo este tiempo que te tenemos. Ayer vi partes de una nota que diste a Deportes Cup y me parece algo, la verdad que está muy bueno y sano que un técnico de un equipo grande se abra también a cuentas que a veces son partidarias o definirla definitivamente como cuentas de YouTube pero que mueven mucha gente. ¿Cómo te sentiste en ese rol? Muy bien, muy bien. La verdad que me parece que también está bueno poder hablar con la gente que por ahí no son periodistas como estamos acostumbrados sino más bien hinchas y que preguntan desde el corazón y está bueno, está bueno. La verdad que me sentí cómodo. Muy bien. Y me das pie para contarte algo rápido y preguntarte la semana pasada, no me acuerdo con quién, estábamos haciendo una nota sobre este tema del asado. Con Ruibal, con Ruibal fue. Y con Óscar Velo coincidimos en algo en que te vemos en un futuro como son de esos tipos, esos pocos tipos preparados para cumplir en algún momento un rol de haber jugado, dirigido y presidir a un equipo como Peñar. Y salió todo este tema con Ruibal. Y ayer me pasaron un recorte de la entrevista que diste, ayer en Deportes Cup, y ahí te preguntaron lo mismo y metiste un silencio, Diego, que te juro que yo dije, ya está diciendo que sí sin decirlo. Sí, ya está. No, no, pero te juro que me da gracia, porque créeme que jamás se me pasó por la cabeza esa posibilidad. No, 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 no. Fue una cosa que ahora se dijo estos días y entonces lo tomo como, yo qué sé cómo es. Yo de verdad que estoy feliz en ser el técnico Piñaroli y me encanta y quiero hacerlo de la mejor manera posible. El futuro no sé lo que depara, pero que es una cosa que se comentó estos días, pero no se me pasa por la cabeza. Por lo menos no es nada cercano en el tiempo. No, no, para nada, para nada, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, porque es lo que más me gusta y creo que donde más puedo ayudar es en la parte de fútbol y, bueno, donde tenemos mucho trabajo por hacer y después la vida dirá, ¿viste? Yo no, sí que me veo, sí que me veo vinculado a Peñarol. Capaz que no solo como técnico, ¿viste? ¿Y qué sería si no es ser presidente, director deportivo? Bueno, hay cargos, digamos, como puede ser un director deportivo o puede ser un, no sé, alguien, alguien, no sé, ayudando al club en alguna, en algo, capaz que eso sí me veo, me veo vinculado a Peñarol por mucho tiempo, pero no sé, nunca sabés. Muy bien, muy bien, y está aclarado también todo esto. Diego, muchas cosas para contar y para preguntarte sobre información también, bien, porque ayer se conoció algo de lo de Gastón Ramírez, pero pasan las horas y seguramente a vos te debe llegar más información, ¿le hicieron el estudio o no? Se hacía hoy, se hacía hoy, este, que estoy diciendo saber, en principio parece que no es una cosa, ¿viste?, importante, que tal vez que se perdiera, se perdería solo un partido y si fuera así, no deja de ser algo, digamos, normal, y bueno, que no, pero bueno, pero hay que esperar ahora cuál es el resultado. Perfecto, pero vos como que ya empezás a prever que este sábado no lo tenés. El otro día lo pusiste a Nacho Sosa, ¿no? No es un cuestionamiento al cambio, sí es una pregunta para entender, ¿por qué Nacho Sosa en ese momento, en lugar de Gastón Ramírez, y por qué después, con el paso de los minutos, bajaste en la cancha de Leo Fernández, más a ese rol? Sí, pero yo te pregunto a vos, ¿viste?, claro, no tenés por qué, no tenés por qué saber, pero pensá un poco en el plantel que tenemos, que cuando salió Gastón, ¿qué otro cambio pensás que podría haber sido? Para mí el segundo que, bueno, el que hiciste en el triple cambio, el cepillo más arriba, Leo Fernández más atrás, pero también me contradigo porque digo que me suena un crimen alejar del arco, alejarlo de la posibilidad de patear al arco de Leo Fernández. Claro, claro, exacto, exactamente. No es que no lo considere y está bueno y después salió bien eso, pero iban 20 minutos de partido, quedaba mucho y, viste, no estábamos bien en el partido, no estábamos bien, viste, no estábamos bien, pero luego no estaba presionando, no lo dejaba jugar, y fue un cambio un poquito más de seguridad, digo, después hay tiempo para ganarlo, no sé, en el momento, viste, aparte tenés que resolverlo rápido, viste, pasó, porque el cambio no lo tenés planeado, no es, tenés que ver lo que está pasando en el partido para hacer los cambios también y me pareció que bueno que aquí se ve el cambio. Bien, no, y aparte me imagino la cantidad de veces que haces un cambio en la cabeza, porque debes dar con tanta opción. No, pero a veces vos te imaginas, vos te imaginas ante el partido, bueno, si pasa esto, hago esto, si pasa esto y tenés más o menos cubierto todas las posibilidades, pero después lo que no, nunca vas a saber es lo que está pasando en el partido y eso te condiciona a veces para hacer un cambio u otro de acuerdo al rival, yo qué sé, viste. En principio, si no lo tenés a Gastón Ramírez y lo que te mostró Leo Fernández el otro día, ¿leo arriba o leo en versión Gastón? Y bueno, es una cosa que de verdad, de verdad, todavía tengo alguna duda, quiero probar y puede ser perfectamente una cosa u otra, viste, porque también Leo está bueno que se saque al área porque es un peligro constante, pero también cuando recostás un poco para atrás te haces jugar a todos. Entonces, bueno, perdés por ahí en contención y ganás en generación de jugo, yo qué sé, lo que le venía dando Gastón al equipo en estos partidos que jugó, lo había sido muy bueno porque salía la pelota clara, porque podíamos generar fútbol por todos lados. Y bueno, vamos a ver, no tengo un futbolista de las características de Gastón, tenemos que ver bien cómo adaptamos. Está claro que, y sobre todo en una primera fecha, Diego, ganar para cualquier equipo y más para un equipo grande es lo más importante, ¿no? Ahora, desde lo futbolístico, vi una involución respecto de lo que habían sido los dos partidos de Copa Uruguay. Sí, sí, sí. La pregunta que te hago puntualmente desde lo futbolístico, ¿por qué el equipo no optó por presionar tan alto como lo hizo en los partidos anteriores, que le había dado un resultado muy grande y había favorecido incluso hasta la generación de jugadas peligrosas? Sí, totalmente de acuerdo, pero no fue que nuestro plan de juego era el mismo que los partidos anteriores. No fue que dijimos, muchachos, vamos a esperar buscando una forma diferente. La verdad es que Cerro Largo no nos dejó, es la verdad. Por eso yo le doy mérito a lo de Cerro Largo, porque nos presionó muchísimo, nos vino a jugar más arriba. O sea, para mí fue muy bueno lo que hizo Cerro Largo, con una entrega impresionante, nos presionaron, nos tomaron marca individual, con una intensidad bárbara, y no nos dejaron jugar. Fue más mérito de ellos, que nos hicieron retroceder y no nos sentimos cómodos. Por eso digo que también lo del rival es importante. O sea, te marca a veces, y no nos dejó jugar. El famoso, el rival también juega y propone lo suyo, está clarito. Lo otro, ya es la segunda vez en pocos partidos, por lo menos de este 2024, que un doble nueve te complica mucho defensivamente. ¿Hay alguna preocupación ahí? No, esto está empezando. Tenemos cosas para mejorar. Está bien la pregunta que hacés, porque es verdad que hemos tenido problemas en algunos partidos. Pero bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Tenemos que mejorar muchas cosas. Yo creo que como comienzo de temporada, donde van tres partidos y hemos ganado los tres, hemos tenido momentos mejores, otros no tantos, pero bueno, en un equipo que se está construyendo con 14, 15 jugadores que han llegado al club en los últimos días, en las últimas semanas, bueno, es normal que haya cosas para mejorar, pero yo creo que vamos bien, porque los jugadores están entrando con una intensidad bárbara, con muchas ganas, muy motivados, hay competencia entre ellos, hay un plantel que te da opciones de cambio. Entonces yo la verdad que estoy contento y estoy ilusionado que vamos a tener un buen año. Bueno, dale una noticia a la gente de Peñarol. Peñarol, ¿va al banco en el arranque Mateus Baví o se abre la puerta de que vaya a la cancha? Mirá, es lo mismo que ha pasado con los jugadores que han ido llegando, así con Sequeira, lo más probable es que no. ¿Que no qué? Que no arranque jugando. Ah, ok, sí al banco. Claro, que no arranque jugando, porque tiene dos entrenamientos con el equipo, quieras o no, viene de otro fútbol, de otra historia, no venía con una continuidad de juego, entonces acá se juega diferente. Me parece que hay que, que no nos ponemos, tenemos que poner ansiosos con el tema de él y llevarlo. Seguramente va a tener minutos, pero si me preguntás hoy lo más probable es que sea una opción en el banco. Diego, te pregunto por el tema del arco. ¿Cuáles son las cuestiones por las cuales te llevaron a darle la titularidad a Guillermo Aguerre en las dos competencias de Peñarol en este principio de año? No, buscando, lo sé, lo mejor y hay una competencia sana entre todos, también entre los arqueros y bueno, entendíamos que era la oportunidad para él y hoy es el arquero de Peñarol. Después, viste cómo es, hay que demostrar, hay que demostrar solidez y eso, por ahora lo viene haciendo muy bien, así que estamos contentos y ojalá que pueda seguir así. Te hago dos preguntas en una, Diego, hablando directamente, primero del partido del otro día. ¿En algún momento pensaste en hacer un cambio en la saga, más allá de que por ahí el partido obviamente te pedía poner más jugadores en la ofensiva para dar la vuelta, pero por todos los errores que había tenido Peñarol, sobre todo en la marca de la pelota quieta, ¿pensaste en algún momento en quitar alguno de los dos centrales? La verdad que no, la verdad que no, porque también tengo que transmitirles confianza y darle y no generar un clima de nerviosismo que cometes unos errores y tenés que salir. Estoy tratando de armar el equipo de la mejor manera posible. Tampoco tenemos tantas opciones de zagueo. Entonces, lo mismo, no te olvides que Guzmán Rodríguez llevaba 15 días en el club, se está adaptando a lo que es un cuadro grande. Tenemos que entrofegar una línea de cuatro, que también llegó Bayron, Castillo, que tiene características especiales también en ataque, pero se tiene que adaptar a la forma de defender que tenemos nosotros. Entonces, le quiero dar una continuidad. Puse a Maxi Olivera de lateral, que también puede jugar el zaguero, pero hoy en día los mejores jugadores que tenemos son los que estamos poniendo en cancha. También en algunas de tus primeras apariciones este año, ante conferencias o con los medios de comunicación, vos siempre mandaste sutilmente un mensaje, un mensaje que capaz que lo daría cualquier otro hincha, que es que el club esté un poquito más unido. Y con el paso de los hechos, bueno, se ha dado de todo en el club, se ha mostrado cierta rispidez entre los dirigentes. El otro día buscaste también vos que, bueno, generar un estado, una situación de encuentro que terminó, bueno, muy viralizada porque la gente vio mucho y siguió con atención como si fuera la entrega de los Oscars, más o menos, el asado. Te pregunto tu análisis, porque es raro apuntar balance de un asado, pero ¿te quedaste contento cuando apagaste la luz esa noche? Sí, pero fue muy gracioso porque, créeme, Martín, te digo de verdad que yo lo único que se me ocurrió a mí, había hecho un asadito con los dirigentes en casa para generar buena onda, que empiece el campeonato. Eso mismo habíamos hecho en el año 2010, cuando yo había vuelto a Peñarola y habíamos hecho un asadito con los dirigentes antes de empezar y las cosas fueron bien. Y la intención fue esa de intentar, obviamente, compartir un asado y, bueno, generar ahí buena onda antes del comienzo, nada más. Lo que pasa es que después se fue como agrandando y está bueno si viene tal y si viene tal y bueno. Y ahí llamé a Juan Pedro, a Diario, le digo, sí, sí, yo voy, dale, dale, buenísimo. Lo mismo, lo mismo, Barrera, Jorge, que estaba en puntarete, y me dice, mira, estoy en puntarete, pero yo voy. Y entonces empecé, ya que vienen gente tan importante en la historia del club, ahí se hizo un poco más grande y ahí llamé a Vuelte Pereira, a Ricardo Scaglia, a Ale Ruival, a gente histórica del club o gente con mucho peso. Después, el día antes, llamé a Julio Luis, Sanguinetti que es el día, no lo llamé yo, pero bueno, hice los contactos como para que pudiera venir y enseguida dijo que sí. Entonces era todo un evento de peso. Claro, revolucionaste el barrio, además. Un evento de peso. Y te digo una cosa, te digo una cosa, nadie sabía que venía Sanguinetti. Los dirigentes llegaban y lo veían acá y dije, uy, viste una sorpresa, viste cómo tener ahí a la persona por ahí más influyente por lo que significa para Peñarol y para el país. Y bueno, eso ya le dio mucho peso y después hablábamos. Me parece que estuvo muy bueno porque también se dijeron cosas, no fue que fue todo light, viste. Ah, bueno, sabés que todos los dirigentes lo cuentan como que fue una sabe nada más, ¿eh? Bueno, no te lo están contando bien. Y bueno, por eso te llamamos a vos, contanos cómo fue. No, pero yo no me iba contando. Yo te digo que hubo nivel, hubo altura. Se dijeron cosas, pero bien. Nada de andar señalando o reclamando, pero sí cosas que por ahí algunos tenían adentro, algunas cosas de la gestión o de cosas que pasaron o lo que fuera. Pero siempre con la intención de construir y que había que mejorar. Y yo creo que estuvo bien, estuvo bien. ¿Estuviste dentro de esos que se sacaron algo adentro, que pusieron algo arriba de la mesa? No, yo hablé, pero los que tenían que hablar eran ellos. Yo solamente los recibí y les dije que, antes de lo que les dije que me gustaría, que así como me piden a mí, que jueguen en equipo, que yo veía que teníamos grandes dirigentes y que lo único que les pedía a ellos era que jugaran en equipo. Nada más. Pero después hablaron ellos. Y bueno, lo de Sanguinetti fue extraordinario porque tiene una lucidez tremenda. Y creo que eso le generó un respeto también en todos los que estaban. Pero estuvo muy bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Muy bien, Diego. No te queremos molestar más. Gracias por el tiempo que nos diste. Mucho éxito también en este año.